Dos hermanas, juntas para siempre, contra la vida tal como la conocemos. Una noche, un mordisco. Vámonos de aquí. ¿Qué ha sido eso? Un perro grande, quizás. ¿Me transformé anoche? ¿Le oye a la luna? ¿Cómo te encuentras? Genial. Esta es una época muy emocionante y confusa para tu hermana. Los chicos, su cuerpo, intentar ser una más. Ginger está hambrienta. ¿Crees que es guapa? Yo creo que están tramando algo. Actúan como cualquier chica de suena. Brigitte tiene un problema. Dios mío. ¿Crees que quiero volver a no ser nadie? Prácticamente no somos ni familia. No moriré en esta habitación contigo. ¡No voy a morir! No puedo ver nada. Ginger snaps. Ginger snaps. Gracias por ver el video.